Tan bonita Que le dan celos al cielo Le va bien lo que se ponga Y no arregla su cabello La critican Porque odio ser tacones No, no le gusta ir a fiestas Y leer libros por deporte Quiero que aparezca Y presumirle a mis amigos Como la primera Que me robó el corazón Oh, oh, no, oh, no Déjame explicarte Que te quiero Oh, oh, y no te conozco No te tengo Oh, déjame contarte Que te sueño La mujer perfecta para mí Me regala discos y sonrisas No, no me hace esperarla Y no elige mis camisas Quiero que aparezca Y beso humilde a mis amigos Como la primera que me robó el corazón Oh, no, no, oh, oh, oh Déjame explicarte Que te quiero Y no te conozco No te tengo Déjame contarte Que te sueño La mujer perfecta para mí Yeah, oh Ja, la mujer perfecta para mí y